Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo me trae salir de modo seguro en vivo Y200. Para eso abrimos el menú apagado, de esta manera, y ahora no pulsamos apagar, sino mantenemos pulsada la opción hasta que aparezca este aviso. Lo leemos y pulsamos aceptar, así el dispositivo se reinicia en el modo seguro. Entonces esperamos un poquito. Y como ves, el dispositivo ya está en el modo seguro, lo pone aquí más abajo en la pantalla. Si quieres salir del modo seguro, hay que simplemente reiniciar el dispositivo como pone aquí arriba, entonces abrimos el menú apagado y pulsamos a reiniciar y esperamos. Y como ves, así acabamos de salir del mundo seguro sin problemas. Mucho que haces por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.